Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día. Ya sabéis que hoy vamos a retomar la historia o la narración que se dejó pendiente en el día 43º. Estamos en el 49º. Al día de hoy lo vamos a llamar un consejo de familia. Va a ser una reunión de la familia de Tarsis que se va a producir después de 40 años sin reunirse. Vamos a hacer solamente un índice con tres apartados, nada más. Y pasamos a leer el resumen. Así que, venga, vamos a ver eso. Bueno, aquí tenemos el índice, mirad. Aquí está. Bueno, un consejo de familia. Vamos a empezar con una introducción que nos va a servir para enlazar lo que se estuvo diciendo anteriormente. Estábamos hablando de Felipe IV, que había aniquilado a la orden del temple. Bueno, pues se va a retomar un poquito este tema y luego ya se va a enlazar con la casa de Tarsis, porque en todo ese proceso la familia de Tarsis o la casa de Tarsis, pues tuvo mucho que ver. Y bueno, continúo con el índice. Hablaremos luego ya de cómo estaba la familia de Tarsis. Ya eran los hijos y los nietos de Brunalda y de Valentina, recordad. Y luego, mirad, aquí va a aparecer un ser, un ser que es un señor de Venus. Y entonces, en este apartado, se tratará de lo que habla ese señor de Venus, que ya veremos quién es, que no se va a desvelar en este día, sino en el siguiente. Así que, bueno, pero es un dios liberador. Con eso es suficiente. Venga, pues voy a leer el resumen. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues cuadragésimo noveno día, al que hemos llamado un consejo de familia. Vamos a empezar con una introducción pequeñita, para irnos situando en el contexto, después de esta serie de videos que hemos hecho de Gnosis, y retomar la historia que se estaba narrando. En la que, como dije, estábamos entre el siglo XIII, XIV, y estábamos hablando de lo que hizo Felipe IV en Francia. Se hablará un poquito de esto, para enlazar con lo siguiente. Centrarse ya en lo que es la casa de Tarsis, y su misión familiar. Así que, bueno, voy a leer. Dice, introducción. En el siglo XIV, la estrategia hiperbórea de Felipe IV triunfó sobre los planes sinárquicos de la Fraternidad Blanca, y la plana mayor de la orden del temple fue enviada a la hoguera. La casa de Tarsis tuvo su papel en esta hazaña, operando activamente en el Circulus Dominicanis, lo cual atraería sobre ellos la atenta mirada de los dioses liberadores, de los señores de Venus, quienes imprimirían en la estirpe un rumbo inesperado. Pero de momento, no vamos a adelantar estos hechos. Decíamos que los planes de la Fraternidad Blanca se transformaron en cenizas en la hoguera de la Inquisición Dominicanis, y este fin lo confirman dos hechos fundamentales. Uno, el desmembramiento efectuado por Felipe IV en la sinarquía financiera. Y otro, la huida del Colegio de Constructores de Templos a Escocia, donde siglos después daría comienzo a la franc-masonería en Escocia. Para esto voy a remitir al día decimosexto, donde se habla de que el Colegio de Constructores de Templos necesitaba encontrar las tablas de la ley para poder levantar el templo del rey Salomón en Europa, y cumplir así los planes de la Fraternidad Blanca de elevar al pueblo elegido al trono del mundo. Bueno, como digo, todo esto se explica detalladamente en el día decimosexto. Continuo. Felipe IV, cuando se estaba iniciando el proceso a los templarios, fue advertido de las intenciones antes mencionadas de la Fraternidad Blanca. Bueno, recordar, elevar al pueblo elegido al trono del mundo. Y procedió a suspender la actividad de los tres gremios masones, apuntando el golpe al Gremio de Constructores de Salomón. Bueno, diré aquí que Gremio de Constructores de Salomón es otra forma de referirnos al Colegio de Constructores de Templos. Pues el nombre con que el golem cisterciense San Bernardo de Claraval designó al colegio fue Orden del Templo de Salomón. Entonces tenemos Orden del Templo de Salomón, Colegio de Constructores de Constructores de Constructores de Salomón. Bueno, son tres formas para referirnos al mismo organismo. Bien, pues vamos a hablar un poquito ahora del Gremio de Constructores de Salomón. Integraban la Orden del Templo en calidad de frailes menores, tras haber recibido entrenamiento en la Orden del Cister. Los constructores de Salomón, tras la maniobra de Felipe IV, pasan a la clandestinidad y huyen a Francia. Pero antes, algunos de sus miembros ya habían pasado por la hoguera y la tortura, pues el Quírculus debía averiguar varias cuestiones. La identificación del Templo de Salomón, si éste ya había sido construido o, en caso contrario, el lugar de su futuro emplazamiento y el avance de las obras. Los dominicanos, en su búsqueda, sabían dos condiciones que debía reunir el Templo. Una, que contuviese en su estructura el secreto de la serpiente, es decir, que estuviese proyectado en base a las 22 letras del alfabeto sagrado de Jehová Satanás. Y segundo, que estaría ubicado en el lugar más sagrado para los Góleo, y éste es León. Bueno, ya se comentó en algún día que no recuerdo. Aunque, aun conociendo esto, es decir, el enclave del Templo, que era León, no era fácil descubrir el Templo, pues los constructores de Salomón preferían morir sin hablar. Y la ciudad también se negaba a revelar el secreto. Año 1310. En este año, al adquirir Felipe el Hermoso los derechos sobre León, envía una partida de especialistas dominicanis en arquitectura Gulen para inspeccionar palmo a palmo la región León. Y un año después, es decir, 1311, la empresa tendría éxito. Hallaron en una encomienda, recordáis una encomienda, un territorio ocupado por los templarios, hallaron en una encomienda templaria sobre el monte Furbier, los cimientos de un templo que se ajustaba en todas sus medidas a las proporciones arquetípicas del universo. Todo estaba listo allí para ser armado como un puzle, y todo fue minuciosamente destruido por orden expresa del rey, Felipe IV, quien además autorizó a los dominicanis a ocupar el lugar. A fortificarlo con una muralla estratégica de piedra. Los restos de aquella construcción, basada en la sabiduría hiperbórea, aún se conservan. Bien, pasamos al año 1314. El enemigo soportaba un desastre generalizado, y desaparecía el peligro que había obligado a la casa de Tarsis a ocultarse durante 40 años, pero vamos a matizar. Si bien los golen estaban fuera de combate y no podían detectar ya a los sobrevivientes de la casa de Tarsis, en cambio, el peligro de la muerte final, representado por Vera y Birsa, no había desaparecido ni mucho menos. Pero ellos, los inmortales, se hallaban en otra realidad, y de momento no regresarían para ocuparse de la casa de Tarsis. Bien, hasta aquí ha sido esta introducción. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de la familia de Tarsis, que había sido de ella. Vamos a empezar hablando de la distinción entre los descendientes de Valentina y de Brunalda. Así que, los valentinianos y los brunaldinos. Dice, algo muy extraño ocurría ahora en la familia. Los caracteres hereditarios de las dos ramas matrilineales fundadas a partir de Brunalda y Valentina, se habían diferenciado notablemente. Aunque los descendientes de ambas ramas devinieron en hombres de piedra, y continuaban revistando en el Circulus Dominicanis. Vamos a ver esta distinción. Los hijos y nietos de Valentina demostraron vocación por el noio braillado, es decir, el ser noio. Estaban dotados para interpretar los grandes planes de los dioses liberadores y contribuir a su ejecución ordenadamente. En cambio, los hijos y nietos de Brunalda detestaban montar guardia frente a la espada sabia, siendo su sola meta atacar al enemigo cuanto antes, pasar inmediatamente a la acción. Los hijos y nietos de Brunalda eran impulsivos. Así pues, en el marco de la guerra esencial, los Valentininos eran estrategos puros y los Brunaldinos tácticos perfectos. De este modo, durante el reinado de Felipe IV, los Valentininos se habían dedicado a proyectar la estrategia de la nación mística, y asesoraban al rey en secreto sobre el modo de luchar contra los Gólen, en tanto que los Brunaldinos, pues, se encontraban entre los caballeros más valientes y audaces, que debieron enfrentarse a los ingleses y a los flamencos, y entre los inquisidores más terribles que soportaban los templarios. Además, los Brunaldinos, por el hecho de ser españoles, participaron en numerosos episodios de la Reconquista. España estaba conquistada por los musulmanes. Y también en la represión del judaísmo. Bien, dejamos esto aquí y vamos a hablar ahora de algo que pasó alrededor de 1310. Y bueno, ya se comentó antes que Felipe IV, en este año, adquiría el derecho sobre el guión. Bueno, imagino que ambos hechos están correlacionados. Decíamos que alrededor de 1310, cuando ya se avizoraba el triunfo de la estrategia del pacto de sangre, uno de los valentininos se apersonó en el cerro Candelaria y localizó la caverna secreta. Dio sepultura a la braya, cuyo cadáver aún permanecía asentado frente a la espada sabia, y restituyó la flama de la lámpara perenne. Luego tomó el puesto de noyo y restableció la guardia milenaria. Los brunaldinos lo abastecerían desde la fortaleza catalana que entonces existía en un lugar de la capilla al pie del cerro. Aquel noyo, que era un hombre de piedra relativamente joven pero muy sabio, permaneció en la caverna los cinco años siguientes, de 1310 al 15, durante los cuales se completó la destrucción de la orden del temple y se derrumbó en Francia el poder de los gulín. Bien, hasta aquí, 1310, damos un salto al 1315. En los primeros días de junio de 1315 ocurrió algo nuevo que nadie esperaba referente a la caverna secreta y a la espada sabia y a la misión familiar, al pacto de sangre. Una citación al noyo para concurrir a una reunión familiar extraordinaria debía realizarse el día 21 en San Feliz de Caramán. Ese día, en el castillo de Valentino, los señores de Tarsis celebran por primera vez en 40 años un consejo de familia. Y ahora sí, vamos a hablar ya del consejo de familia. La reunión estaba preparada para la hora 21, pero a las 19 ya se encontraban casi todos en la sala principal del castillo. Tan solo faltaba el noyo, quien según la castellana, al llegar al lugar, se había encerrado en una torre, sin descender en todo el día. Muchos de los familiares no se conocían, y las presentaciones y saludos crearon un clima festivo. Mientras tomaban una cena fría y ligera, no cesaban de transmitirse noticias y comentar los últimos acontecimientos de Francia. En el momento en que levantaban sus copas en dirección del escudo de armas de la casa de Tarsis, que dominaba la sala desde la pared superior del hogar, hizo su ingreso el noyo, quien se unió al brindis. Con voz de trueno gritó, Honor et mortis, y los presentes respondieron con vehemencia, Ad inimicus, contra el enemigo. El belicoso grupo se componía de dieciocho señores de Tarsis, diez eran caballeros y ocho eran damas. Todos eran hombres de piedra, doce eran brunaldinos y seis valentininos. Los diecisiete, es decir, excepto el noyo, los diecisiete quedaron en silencio mirando al noyo recién llegado, quien empezó a hablar de inmediato. Y ahora voy a transcribir literalmente las palabras del noyo. ¿Qué dice? Damas y caballeros, debéis tener la seguridad de que si os cité con tanta premura, no ha sido por capricho, sino porque un asunto impostergable lo exigía. A medida que iba hablando, imprimía a sus palabras un tono de gravedad tal, algo impensable en un hombre de piedra, que sugería la influencia de una fuerte impresión. Continúa. En verdad, esta reunión la solicitó él, a quien enseguida conoceréis. Yo, por mi parte, sé que la prudencia aconsejaba aguardar algunos años antes de sostener un consejo de familia. Algún sonido brotó de cada garganta, pues un murmullo se elevó y ganó la sala. A todos asombraba la revelación de que recibirían a un visitante, puesto que, en la dilatada historia de la casa de Tarsis, jamás los hombres de piedra se habían congregado en presencia de un extraño. Una vez que la exclamación colectiva se disipó en el espacio, el noio tomó la palabra. No os preocupéis, hombres de piedra, que el secreto de la casa de Tarsis quedará a salvo. Nuestro huésped no es de este mundo. Vendrá aquí desde Katagar y luego regresará a la ciudad de los dioses. Pero es necesario que os relate las circunstancias de mi encuentro con él, uno de los dioses liberadores, del espíritu del hombre, uno de los señores de Venus. Como sabéis, desde hace cinco años estoy manteniendo la guardia de la espada sabia. En ese periodo de tiempo no cesé de contemplar la piedra de Venus, mas nada diferente advertía en ella. Día tras día me concentraba en su contemplación, esperando observar el signo del origen o la señal lítica de Katagar. Pero nada nuevo ocurría. Solo los signos danzantes de la ilusión, los arquetipos creados por el Dios Uno, que también están adentro nuestro, pasaban vanamente frente a mi vista. Sin embargo, un día sucedió algo diferente. Fue en mayo, poco antes de que enviara por ustedes. El relato era seguido con atención superlativa. Sin dudas, el noyo había tenido una experiencia maravillosa, pero ciertamente extraordinaria, fuera de lo común, irregular. Los dioses liberadores hacían miles de años que no se manifestaban a los hombres desde la época de los Atlantes blancos. Continúa hablando el noyo. Pues bien, ese día, luego de varias horas de meditación, me quedé adormecido frente a la espada sabia. Ignoro cuánto permanecí en ese estado. Recuerdo solamente que un sonido musical fue despertándome hasta que distinguí con claridad la palabra Tiro de Injibur, modulada en la lengua de los pájaros. Coincidentemente, al clavar los ojos en la espada sabia, vi a las brunas que formaban esa palabra brillando perfectamente nítidas en el centro de la piedra de Venus. Mi asombro no tenía límites, como os podéis imaginar, cuando oí, brotando a mis espaldas, una voz dotada de la majestad del Espíritu Eterno que pronunciaba mi nombre. Al volver al rostro me encontré ante un ser pletórico de luz que me observaba sonriente junto al ángulo recto de la caverna secreta. Comprendí entonces que era Él quien proyectaba el signo tiro de Injibur en la piedra de Venus y procuraba llamar mi atención. Volví rápidamente a contemplar las brunas mas creedme hombres de piedra que me resultará difícil comunicar lo que ocurrió en ese instante. Un prolongado suspiro acompañó las últimas palabras del noyo. Luego de un segundo de vacilación durante el cual el brillo de sus ojos se apagó y la tensión pareció disiparse hacia adentro prosiguió con firmeza. En ese instante caballeros comprendí el significado del signo tiro de Injibur y su comprensión me infundió el más alto grado de sabiduría y pervorea. Era el espíritu eterno quien se liberaba y aislaba y aislaba como nunca antes de la ilusión de las formas creadas. Sí, mi propio espíritu fijo y plantado como un menir que permanece y se asoma en la corriente temporal del alma de pronto se sostenía en el origen en su instancia eterna e infinita. Ya lo sabía todo había regresado al origen me había liberado del encadenamiento de la materia y comprendía el porqué de la caída. De haberlo querido habría podido partir allí mismo hacia hiperbórea pero no podía hacerlo no mientras la misión familiar estuviese cumplida no mientras vosotros permanecieseis aquí en medio de los demonios no mientras nos quedase por librar la batalla final contra las potencias de la materia el honor me impediría partir y quizás esa decisión era lo que esperaba aquel ser pues recién entonces hablo así que vamos a leer lo que habló el señor de Venus dice oh no yo de Tarsis no te sorprendas al sentir la tierra firme del espíritu los dioses están contigo es la voluntad de Nabután quien te sostiene en el universo de las brunas de su nombre y la gracia de Freya y el poder Calibur de la bruna de la muerte he venido hasta ti para confirmar tu existencia y la de tu casa para grabar en la piedra el signo que la situará en el origen y determinará que prevalezca sobre la alejía de la muerte final continúa hablando te diré lo que debes hacer oh custodio de la piedra de Venus es necesario que los iniciados de tu casa coincidan conmigo en algún sitio del universo cualquiera que este sea una vez juntos he de transmitirles el mensaje de los dioses te dejaré esta piedra colócala del mismo modo frente al ángulo recto y yo estaré allí en el momento preciso bien hasta aquí la aparición de este ser extraordinario ahora ya vuelve a hablar el noyo que dice dicho esto se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido y me encontré absolutamente solo en la caverna secreta la piedra de Venus ya no reflejaba el signo Tirodín Jibur pero podía verlo si me lo proponía en fin luego de reflexionar unos cinco días decidí acercarme a Turdes y enviar mensajeros para convocaros y concretar la reunión solicitada por el señor de Venus transcurrieron unos minutos sin que nadie atinase a decir nada todos habían quedado como hechizados por el relato del noyo finalmente uno de los hombres de piedra interrogó la piedra que quiso decir el señor de Venus cuando habló de dejaros una piedra el noyo respondió pues el caso es que cuando se desvaneció por el ángulo recto una curiosa piedra apareció donde él estaba sin que yo pueda explicar cómo llegó hasta ese lugar de la caverna y dice el noyo la he transportado hasta aquí el noyo desató una bolsa de cuero que traía sujeta a la cintura y extrajo de ella un rústico trozo de basalto negro la piedra era una pequeña columna de 8 o 9 pulgadas de altura y base rectangular sin dudarlo se la alargó al que había formulado la pregunta pronto circuló de mano en mano hasta retornar nuevamente al noyo quien entonces volvió a hablar y ya vamos a ir terminando damas y caballeros os propongo intentar el contacto con los dioses tal como ellos mismos lo han sugerido he dispuesto una torre en el castillo para ese fin y creo que ya es hora de dirigirnos hacia allí si aprobaron al unísono varias voces no perdamos más tiempo y aquí nos deja la historia es suspense así que en el próximo día cuadragésimo no ya es el quincuagésimo día seguiremos hablando de este ser de este señor de Venus este dios liberador también se revelará quien es y nada más os voy a adelantar porque se relatará la historia ya en el próximo día como siempre un fuerte abrazo a todos por mi parte os envío mucha fuerza para resistir en estos tiempos históricos tan difíciles que nos ha tocado vivir porque somos unos héroes simplemente por el hecho de estar aquí en este momento que pensemos que somos muchos los que estamos unidos carismáticamente en esta batalla y algo que he repetido muchas veces que en estos días esa herramienta he tenido que utilizarla suelto suelto y confío porque hay veces que la impotencia de todo lo que está pasando no quiero mencionar exactamente la humanidad zombificada la humanidad dividida en dos unos no se enteran y esos que no se enteran dicen que son los otros los que no se enteran entonces quieres hacer algo y no puedes hacer nada entonces bueno suelto suelto todos esos pensamientos y confío 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 en que todo va a salir bien sobre todo sintiéndonos unidos carismáticamente un fuerte abrazo a todos de todo corazón y hasta el próximo día amigos fuerza gracias 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 Amén. Amén. Amén.